hola ser divino bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena vamos a empezar con una lectura para ti en el día de hoy es una lectura temporal a pesar de que estoy lanzando 12 vídeos por día así que el momento en que llegues al canal es un momento justo y indicado si va campana le cuento a los nuevos si que la campana es una frecuencia una vibración de alta frecuencia que lo que hace es neutralizar las energías y conectarme contigo si también en la campana es un sonido es como un portal que se abre si si tú tienes ganas de en ese momento cerrar los ojos y agradece es un momento de agradecer cuando suena la campana ahora si va campana excelente vamos a ver qué mensaje tienen para ti hoy hay de primera carta tienes el loco y experimentar si aquí vas a avanzar en algo nuevo es como que vas a salir de tu zona de confort mi querido ser divino en algo de tu vida así de tu proyecto de vida de tu de tus ideas de tus sueños aquí vas a tener el coraje de loco el loco es en la carta número 0 del arcano mayor ya saben que si sale más cercano mayores yo aplaudo en la energía y habla mucho de habla mucho de de salir de un lugar en que no te interesa más estar si el loco es una energía que hay y luego avanza así es un 3 de bastos y mira cómo avanzas avanzas iluminado avanzas decidido decidida porque avanzas así porque tienes esta carta del agotamiento esta carta te juro que la detesto porque me habla me muestra una persona mira cómo está esa persona con esas ojeras realmente con una gran necesidad de de avanzar de salir de un lugar que te estresa así hay algo que te estresa te deja los nervios de punta pero tú ya tienes decidido ese avance ya lo estás haciendo o sea no es que vas a pasar ya lo estás haciendo vamos a ver hacia con qué energía vas a contar o por dios va al aplauso bravo 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 suenan las campanas suenan los aplausos porque aquí mira lo que tenemos la carta de la transformación es muy mágica es un ave fenece es es una gran transformación de vida mira otra cuestión darse cuenta si partes todas el velo y empiezas a entender muchas cosas de tu vida y termina tu lectura de tu energía con la aventura quiero que veas el comienzo y el final si la carta del loco que habla de lanzarse hacia algo nuevo si algo bonito y la última energía es que tú le dices aventura o sea es lo mismo si el loco loco es un aventurero el loco se lanza el loco se arriesga es líder de su propia vida entonces vas a dejar atrás ese agotamiento vas a transformar tu vida pero es una transformación diría yo en este caso más que transformación es algo casi sobrenatural casi rápido es muy rápido es un avance muy rápido es una decisión que tú tomas que la vienes quizá proyectando de hace mucho pero es una decisión que tomas de transformar tu vida en sea que esta carta es hacía mucho que no me salía la carta de la muerte en el 8 en como energía de tu vida tú vas a tomar decisiones tan importantes que va a cambiar el curso de tu vida así va a cambiar el rumbo y la historia de tu vida para muchos aquí murci murci que me estás haciendo en murci haciendo sus espectáculos no sé está adentro de mi ropero así de simple adentro de mi ropero muy bien vamos a preguntarle al tarot del amor del romance sobre el amor si aquí cuando yo siempre saco estas energías que son cinco pero salieron más para ti abra su mente abra su mente sabrás para qué puede que su alma gemela difiera del tipo de persona que usted espera conocer hay que me queme con la velita está caliente eso muy bien vamos a preguntar eso fue lo que me saltó ahora sin preguntar vamos a ver si al amor para mi ser divino en esta energía para el amor que tenemos para el amor para mi ser divino solteros casados juntados bueno romanticismo sus sentimientos son auténticos y dignos de ser vividos es hora de desconectar del mundo acá hay una pareja acá hay una pareja que se reencuentra o que se encuentra o que sé o que se o que se o que se o que se renueva o que conoces si eres soltero si conoces a alguien nuevo sales de tu zona de confort comienzas a amar a ser muy romántico más de lo que eres y al mismo tiempo te aíslas con esa persona es como que se encuentran se reencuentran y deciden recomenzar de otra forma así por eso la carta de la transformación en cuanto al amor hay una nueva pizca de romance y ese romance lo lleva a buscar un lugar diferente para ustedes ustedes dan la espalda juntos en este caso juntos porque vienen juntos dan la vuelta a la espalda para una situación equis de la vida y comienzan a disfrutar de ese amor o ese amor viene con mucha pasión capricornio presente es un amor es un amor de locos sí porque de locos el loco y el diablo juntos madre mía qué energía si es el amor es un amor muy pasional es un amor que los hace a ambos tomar decisiones transformadoras y no hay nada más hermoso que ser transformado por el amor es el motivo más grande del mundo y del ser humano que toma decisiones para transformar su vida sea por las buenas o por las malas y en este caso este amor viene con muchísimo pasión casi que diría yo con con como una adicción sí como una adicción a uno al otro vamos a ver hacia dónde se dirige este gran amor si eres soltero abre tu mente porque aquí viene un avance y una transformación romántica desde la nada así la justicia madre mía qué cantidad de arcanos mayores que has tenido en esta lectura es un amor que puede ser que haya estado estancado por mucho tiempo por eso el agotamiento sí por eso dice participa más pero que viene la justicia viene corta algo que no tenía que estar corta pone en equilibrio ok no veo no veo no veo nada negativo lo que me está diciendo clara que este agotamiento voy a preguntar qué significa ese agotamiento porque no es un amor que puede ser que ustedes sí puede ser que algunos de ustedes es como que no creen mucho porque es tan bonito que ustedes no creen si no es un amor es algo tan bonito en la vida de ustedes que ustedes están como incrédulos y eso los estresa es como cuando dicen no puede ser tanta buena suerte camino me pasan estas cosas entonces es como este tipo de agotamiento no por por algo malo sino por por sencillamente porque estás pensando que no mereces eso mira lo que es esto siguen los arcanos mayores la luna y la boda sí o sí aquí tenemos una celebración acá hay un acá hay mucho romance si aquí hay mucho romance acá hay mucho avance ten cuidado lo único que te voy a decir es que tengas cuidado con con deprimirte con deprimirte porque aquí este agotamiento y esta luna y esta cuestión no me gusta es como que por momentos tienes miedo entiendes es como que tienes miedo de que las cosas se tuarzan pero no se van a torcer va avanzar esta situación de tu vida no tengas miedo me dicen no tengas miedo que la justicia está de tu lado y esta luna que es lo que a ti te trastorna la mente es mental en los miedos son mentales aquí no veo que sea algo malo nivel para tu vida ni para tu pareja ni para nada aquí vas camino hacia celebrar algo una celebración con transformación aquí es para aplaudir chicos estoy a punto de aplaudir nuevamente es una belleza de energía por favor tómala en consideración si tómala en consideración exactamente dice clara del oriente tómala esa energía y no renuncies a vivirla porque es como que tú avanzas avanzas y avanzas y luego retrocedes porque tienes miedo si habla de miedo de que una persona vuelve a retirarse si de que una persona no tiene la mente todavía preparada o tal vez el corazón para entender ese gran romance y vivir ese gran amor y si es un amor no si es algo de tu vida puede ser laboral si es algo de la vida laboral o financiera aquí hay este miedo a vivir la vida sea miedo y les explico porque aquí hay un miedo y un retiro nuevamente si te retiras nuevamente y te vuelves a ir no quiero que te vuelvas a ir quiero que es un consejo personal si saben que yo soy bastante yo digo las cosas como la siento no quiero que que vuelvas a renunciar algo que tienes como postergado o vivir la vida en sí o vivir agotada o a vivir pensando que nadie te quiere o vivir con la luna encima si la luna es una energía de mucho pesimismo si de mucho disfruta la vida o sea momento momento disfruta y avanza vive este gran romance o vive esa gran historia o vive esa gran momento que te va a venir de energía de avance de disfrutar la vida así vamos a preguntar qué es lo que tienes que aprender tú con toda esta situación que es lo que debe aprender mi ser divino con esta situación veo miedos pero miedos injustificados en este caso no están justificados tus miedos se me cayó la carta pero la voy a buscar miedo a recomenzar una sota de oro si tú tienes miedo a recomenzar un amor miedo a un recomenzar un trabajo nuevo o una vida nueva literalmente porque acá yo ya les dije que salen de la zona de confort y tienen planes nuevos esos planes que tienen que les da mucho miedo a arriesgarse vienen de la mano de la justicia o sea viene por decisión divina viene por destino viene por sí por destino sí y es como es como es como la recompensa tanto esfuerzo tuyo sí así que disfrútalo valor a lo disfrútalo y vívelo más que nada vívelo 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 es lo que me dicen aquí clara dice vívelo disfrútalo celébralo la victoria por favor ser divino quiero que leas esto en la estrella de david dice victoria disfruta por favor ser divino lánzate a lo que sea que estás proyectando lánzate disfruta abre tu mente porque victoria está en tus manos número 29 para algunos si quieren buscar me dicen el número 29 victoria victoria sobre el agotamiento victoria sobre el estrés victoria que va a transformar tu vida victoria victoria que va a ser una historia nueva un cuento nuevo sí pero por favor no te dejes guiar por esas desconfianzas por esas cuestiones que piensas mentiras no veo que haya personas que te están mintiendo veo puros arcanos mayores veo puras energías que te disfrute bravo 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 ahora sí disfruta la vida namaste